Bueno, pues vean nada más, la imagen habla por sí misma. Por allá se encuentra nuestro compañero Fernando Cruz. Fernando, híjole, qué imagen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, las imágenes hablan por sí solas. Estamos viendo este trailer, esta pesada unidad que así quedó, así terminó su carrera al circular sobre la carretera Jesús Reyes Heroles, o unos cuantos metros de lo que es Jardines del Recuerdo, esto en dirección hacia la Ciudad de México. ¿Qué es lo que nos comentan las autoridades? Pues bueno, al parecer el chofer de esta pesada unidad se quedó dormido al circular sobre la Jesús Reyes Heroles en dirección a la Ciudad de México, pasando la llamada Curva del Diablo, pierde el control, invade carriles contrarios y termina así su carrera. Afortunadamente se encontraba un árbol, este árbol de Perú que está viendo en sus imágenes, y fue lo que pues frenó precisamente la carrera de este trailer con tracto azul y caja blanca, evitando que pues ingresara a estas viviendas que están viendo en sus imágenes completamente en vivo. Afortunadamente el operador resultó con lesiones leves, nada que pudiera ser hospitalizado, nada que ponga en riesgo su vida. En estos momentos se encuentra cerrada la circulación a la Jesús Reyes Heroles en dirección hacia la zona de Tepototlán, hacia la zona de Cotitlán, Iscali, está completamente cerrada, únicamente pues se están invadiendo los carriles, los automóviles, esto ha generado severo caos vial en la zona, lo estamos viendo. Personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México abanderando, realizando labores de tránsito para evitar que se forme un tapón y paralice precisamente esta carretera. Así está, están invadiendo precisamente parte de lo que es el camellón y parte del sentido contrario para continuar su trayecto, pero ya las afectaciones son kilométricas. Tres grúas de alto tonelaje están tratando de enganchar tanto el tractocamión como la caja para poderlo sacar y finalmente liberar esta importantísima arteria vial. Sin embargo se han complicado las labores porque se quedó atorado contra este árbol, la caja del trailer, e incluso ya hace unos momentos se reventó uno de estos cables de acero, afortunadamente no golpeó al personal que se encuentra en esta zona, pero continúan trabajando más de hora y media el tiempo que se mantiene cerrada prácticamente en su totalidad, la que su rey es el oro, les reitero, en dirección hacia la zona de Perinorte, de la caseta de Tepotitlán, de la zona de Cuotitlán, Miscalín. Así las cosas, va para largo todavía, de acuerdo con las autoridades, podría tardar una hora y media tal vez en poder sacar esta pesa unidad. Bueno Fer, no nos despedimos, regresamos en unos minutitos contigo porque hay un tema, ¿aguantará este árbol? ¿Y qué va a pasar con las personas que viven en esas viviendas? Si se vence el peso con el peso del trailer, si se vence este árbol, híjole, bueno, pues ahorita regresamos. Vamos a un corte. Bueno Fer, pues de manera exclusiva, hace unos minutos ya nos comentabas como pues este trailer, el chofer de este trailer se queda dormido y se desvía del camino, estando a punto de impactarse en contra de esas viviendas que vemos ahí, que de no ser por este árbol tan grande que está ahí deteniendo este trailer, Fer, otra historia estaríamos contando. Pero lo que te platicaba Fer, es que pues si se está previendo que aguante el peso del trailer este árbol y que evite que caiga finalmente en estas casas, ¿han hecho algún tipo de evacuación de estas viviendas? O también pues preguntarte si este trailer lleva carga o no, porque pues también eso influye en el peso del mismo. Entonces, bueno, pues esas son dos preguntas que me surgen en estos momentos. Porque sí, pues es un trailer bastante grande, el cual pues está a punto, a punto de caerse hacia las viviendas. Ahí vemos incluso pues personas tratando de pues amarrar al trailer para poderlo arrastrar hacia el camino. Pero también es bien peligroso que estén haciendo esto. Claro, mira, pues si está así en esas condiciones, luego con esas grúas, pues bueno, qué complicado. ¿Y a cuánto está de las casas? Se ve que está muy cerca. O sea, solamente yo creo que es como una barranquita, después sigue la calle, que es la única que divide a esta barranca de las viviendas, ¿no? Que ahí estamos viendo y que me gustaría saber si se ha evacuado a estas casas que están ahí cerca por si pues de pronto este arbolito no soporta más el peso del trailer. Exactamente. ¿Está cargado o no? Ahí está. Per, no sé si escuchaste mis preguntas acerca de este tremendo accidente que estamos viendo en pantalla que de manera exclusiva nos presentas. Así es, de hecho, tiene riesgo para los habitantes de la calle baja de la carretera Estatal Aledaña y les voy a mostrar en estos momentos cómo es el cerco que han montado los elementos de protección civil y bomberos del municipio de Tlalepatla de Vaz. Están en la parte baja acordonados las calles aledañas y también ya hay servicios de emergencia, elementos del grupo Fénix, lo estamos viendo en las imágenes. Están atentos, no hay paso, tampoco las personas que viven cercanas pueden ingresar a su domicilio porque hay un riesgo inminente y es que aunque está vacía precisamente la caja de este trailer, el peso por sí sola y el peso del tractocamión, pues han complicado las labores. En estos momentos están realizando ya el segundo intento, son tres grúas de alto tomelaje en los que están cargando de manera literal la caja y el tractocamión. Pero se han complicado esas labores porque hace unos momentos, ya lo mencionaba, se reventó uno de esos cabales de acero. Es tanto la presión que están ejerciendo para poderlo destrabar del árbol que afortunadamente en una primera instancia sirvió para amortiguar el golpe, frenarlo y evitar que llegara a las viviendas. Sin embargo, ahorita ese propio árbol le está causando trabajo para sacar la caja porque está atorada y veamos, están levantados los neumáticos traseros prácticamente 40 centímetros de lo que es la cita de Suárez de Caja. Híjole, sí, qué imágenes, Fer, seguramente no será un trabajo fácil. No nos despedimos, vamos a regresar contigo más adelante para ver cómo va este proceso para finalmente retirarlo de ahí y evitar que pueda caer sobre las viviendas o sobre alguna de las personas que está intentando amarrarlo para regresarlo a su lugar. Estamos al pendiente, Fernando, gracias por esta información y regresamos más adelante. Gracias, señorita, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos al municipio de Tlanepantla con este accidente de este tráiler que está prácticamente detenido en un árbol, ahí en el tronco de un árbol. Fer Cruz, nuevamente. Jaime, ¿qué tal? Te saludo de nueva cuenta. Pues continúan las labores. La buena noticia es que ya están fuera de peligro las viviendas de la parte baja. Ya lo pueden ver en sus imágenes completamente en vivo. Ya incluso están bomberos del municipio de Tlanepantla de Bás, elementos de protección civil, pues seccionando las ramas de este enorme árbol, lo que quedó después de que quedaran atoradas prácticamente con la caja de este enorme tráiler. Así quedó este enorme árbol que sirvió de mucho para evitar que esta pesada unidad pues impactara a las viviendas aledañas. Ya está fuera de peligro. Ya incluso solamente está esa grúa que estamos viendo en las imágenes completamente en vivo. Ya sacaron de esta pendiente de cerca de seis metros de altura. y ya están pues colocando nuevamente tanto el tractocamión como la caja sobre la cinta asfáltica. Es decir, ya es cuestión de minutos para que finalmente puedan orillar esta pesada unidad, lo que quedó de esta unidad, y reabrir la circulación en su totalidad en dirección hacia la zona norte, hacia la zona de Tepozo Blanco, entre el Caliper y Norte. También muy importante, se van a quedar sin energía eléctrica toda vez que también estas ramas pues derribaron postes, lo estamos viendo en las imágenes, cableado de alta tensión. Pero bueno, ya la buena noticia es que ya quitaron esta unidad. Ya está solamente un neumático del tractocamión delantero sobre esta cuneta, sobre esta pendiente. Y sin embargo, ya es cuestión de minutos. Ya están agilizando los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el tránsito, para evitar un taponeamiento y que se genere más tránsito vial en la zona. Ya luego de prácticamente dos horas y media, finalmente están por concluir estos trabajos para sacar esta unidad, que reiteramos, venía en dirección hacia la Ciudad de México, pierde el control el chofer, al parecer se queda dormido, y invade carriles contrarios, y termina por caer a este desnivel. La buena noticia es que vio un tráiler, un árbol que frena a este tráiler y evita tragedias humanas. Afortunadamente también ningún automóvil que venía circulando en sentido contrario se lo encontró de frente, es decir, no impactó ningún vehículo, solamente quedó en daños materiales. Perfecto Fer, ahí lo vemos. Imágenes muy oportunas que nos brindaste hace unos minutos, y la labor de las propias cuadrillas de rescate. Gracias Fer, regresamos en unos minutos contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime.